como que se enlodó un poco y este joven es de aquí también ah pues llovió y los chivos si ven con miedo como esta usted mi doña como que no me voy a enlodar tengo que enlodar no pero esta bien me quito los zapatos ahorita que es lo que estamos haciendo aquí ay dios mío que lo pongan aquí muy bien doña mire esa es la estufa ese es el tanque esa es una compra que le traje con alimento aquí tenemos los huevos que es lo que estamos haciendo allí muéstrame venga corra que es lo que estamos haciendo sardinas para quien usted me va a brindar cena es temprano son como las 6 o saque un poco donde usted me va a sacar los víveres míos ahora yo se lo pongo yo lo pongo para allá para que no se ponga de hilo aquí es que vamos a parar la cocinita suya vamos a hacer una cocina de un fogón por aquí si está bien está bien y cómo está la salud yo estaba para el hospital yo me doy terapia me han dado tres meses de terapia si cuál es el nombre suyo de verdad Luz María González Luz María está bien señores como tal y como les informábamos ayer esta es la situación que veíamos en el otro reportaje y bien cualquier ayuda que puedan ustedes traer aquí a Boca de Moca será bienvenida ella tiene que parar su cocinita urgente para que pueda montar su tanque mire este hay agua dentro de la casita déjame ver que yo le voy a dar un dinerito para que mande a buscar a llenar sí, sí pero para que mande a llenar el tanque de gas me acuerdo agárrenlo ahí aquí abajo aquí aquí abajo ahí si no pero tiene que tiene que resolver perfecto sí, 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 sí me lo plátano que me voy venga usted no me va a hacer los huevos míos como que si me lo voy a comer vía el plato donde está yo lo quiero con huevo ponga la sardina también está bien